Gracias, Graia, por este nuevo contacto que hacemos desde la sede de Lacan TV, donde específicamente continúa ese pueblo revolucionario en defensa de la paz y apoyando al presidente Nicolás Maduro. Vamos a conversar de inmediato con el ministro para la cultura de Ernesto Villegas. Quisiera conocer su impresión de esta movilización y por qué sé que usted es tan importante. Bueno, aquí estamos, hombres y mujeres de las artes y la cultura que hemos coincidido en esta movilización con nuestro pueblo para salirle al paso a esa ofensiva imperialista que ha consumado un golpe de Estado sangriento, brutal en Bolivia. Y estamos denunciando junto con nuestro pueblo la asquerosa masacre que está cometiendo el régimen de facto instalado por los Estados Unidos en Bolivia. Nosotros sentimos que es una afrenta a toda América Latina. No se trata solamente de Bolivia, es el pueblo venezolano. De hecho, es un plan articulado. Nos quieren enguaidonar el futuro a los pueblos de América Latina. Y a estos pueblos no los enguaidona nadie. Ni allá con sus pantomimas que se burlan del foro parlamentario que autoramentan a una señora sin siquiera tener personas en el Parlamento. Ni aquí, con todo lo que ya lleva casi un año intentando Estados Unidos re-implantar. No se van a salir con la suya. Venezuela tiene altísimos niveles de conciencia. No se confundan. Este pueblo ha salido airoso de mil dificultades. Y por eso me siento muy feliz de acompañar a artistas, cultores y creadores que con alegría pero con vehemencia están en la calle con el pueblo para decir presente. Para agradecer al presidente de México, López Obrador, por haber salvado la vida al presidente Evo Morales. Y por decirle también al presidente Nicolás Maduro Moro que aquí está el pueblo de Venezuela. En la calle movilizado en medio de mil dificultades pero que está en la calle para enfrentar las amenazas. Además también debe interpretarse en su justa dimensión la apatía que los venezolanos que han acompañado a la oposición históricamente vienen expresando frente a ese liderazgo aguaidonado que no conduce sino a un barranco de los pueblos. La abrumadora mayoría de los venezolanos y la abrumadora mayoría de los latinoamericanos no acompañan por ejemplo el fanatismo religioso de esa autoproclamada y su ministra entre comillas de cultura entre signos de interrogación que utilizan la Biblia y el nombre de Dios para regresarnos 500 años de atraso en América Latina cuando ya habíamos superado esas visiones oscurantistas. Una de las fortalezas tanto de Venezuela como de Bolivia es el reconocimiento de su diversidad, de su diversidad cultural que se expresa en la Guipala en esta bandera tan hermosa, multicolor, cuando la presidenta de ese mamarracho de golpe dice que la Biblia y la palabra de Dios vuelven al palacio de gobierno lo que están es eliminando, pretendiendo eliminar esta diversidad cultural y religiosa y eso no se lo van a calar los pueblos por más que pongan a una indígena aculturada es decir, cooptada, con mentalidad colonizada en el Ministerio de Cultura usurpado no van a poder con la conciencia de los pueblos tanto el pueblo de Bolivia como el pueblo de Venezuela y está alzado el pueblo de Ecuador, el pueblo de Chile, los pueblos de América Latina están en rebelión contra el imperialismo, contra el neoliberalismo El ministro de Comunicación e Información también es periodista ¿Cómo ve usted la posición del gobierno de comunicación ante el golpe de Estado consumado en el Estado de la Unión Nacional de Bolivia? Bueno, el cartel mediático capitalista que confunde el derecho a la información con el negocio, con la mercancía está tratando de hacer lo que Alí Primera describía muy vehementemente, que es perfumando el estiércol al desarrollar una línea editorial, informativa de, digamos, banalización de la gravedad de la masacre que ocurre en Bolivia de legitimación del golpe de Estado lo que están haciendo es perfumando el estiércol pero la pestilencia del estiércol es superior al perfume que le están tratando de poner por eso son cada vez más los periodistas serios que sin necesidad de ser revolucionarios y de izquierda y mucho menos chavistas pero tienen respeto por su profesión toman distancia de esas líneas de legitimación de golpes de Estado brutales, de atrasos porque además no son golpes de Estado cualquiera son de las fuerzas más atrasadas de las que apelan al racismo a la exclusión a la masacre digamos descarada de seres humanos y que lamentablemente parecen no contar hay que ser francos también las burguesías las clases sociales poderosas y el imperialismo se ríen del Estado de Derecho de las instituciones de los derechos humanos son requisitos que les ponen a los gobiernos progresistas de izquierda que son sometidos a un escrutinio súper riguroso en esa materia pero cuando el gobierno lo toman o lo asaltan los gobiernos de derecha pues se olvidan absolutamente de las constituciones de las convenciones internacionales de los derechos de las libertades se las pasan por el forro como dice coloquialmente nuestro pueblo y por eso de esto que estamos viendo en vivo y directo gracias sobre todo a las redes sociales porque los medios de comunicación cartelizados tratan de perfumar el estiército solucionar los problemas es como si un familiar planteara que nos entráramos a golpe